Bienvenidos al nuevo Capitrín de Mundo Pinchito Una serie típico fantástica a la que sin quererlo le has dado a like Sin quererlo le has dado a like Has dicho Te voy a dar un like chincheto Que me has caído bien Y vosotros tenéis el like Ayer estuvimos hablando El otro día No fue el otro día, fue ayer Hablando de Amazon Yo empatizo De verdad Yo también empatizo Bueno si no sabéis de que va esto Voy a dar el capítulo de Tonacho Y lo veis Pero básicamente Ostias Estamos hablando de Porque Amazon Si Amazon explota o no a sus trabajadores Por lo que se ve Parece que sí Son empresarios Intentan exprimir Al máximo posible A sus trabajadores De todas maneras Esto se lleva haciendo del que mundo el mundo Parece que es que solamente Amazon explota a sus trabajadores No amigos, no Toda la puta vida El empresario quiere ganar más dinero E intenta aprovecharse Y hacer trampitas Pero bueno Para eso se inventaron una cosa que se llaman sindicatos Así es Vale Que los sindicatos no es otra cosa Queridos amigos Para el que no lo sepa Que es un grupo de trabajadores Obreros Que velan por los derechos del resto Reunidos y que velan por los derechos del resto Si no estáis afiliados a uno Pues afiliaros Bueno ya acabo de Estoy haciendo aquí para que Voy a ponerle agua a esto tío Crece pero crece lento Y no se si tiene algo que ver con el agua Pues tiene pinta Toma tengo un cubo loco Tengo, 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 tengo De hecho me voy a hacer yo otro cubo porque lo necesito Ehhh Si realmente El tema de De Amazon Pues lleva mucho tiempo Vale entonces Es que no es nuevo esto de los trabajadores De la explotación laboral Pues es que A ver Bueno, escucha Es que me descojono Os reís ahora Os reís ahora No, es que tenemos que trabajar 10 horas al día Ya Ehhh Antes de que Hubiera convenios laborales Y demás Os puedo decir que había gente que trabajaba No 10 horas al día Ehhh Trabajaba a lo mejor Pues yo que sé Ehhh Catorce horas Diez Hasta dieciséis horas De De jornada laboral O sea Que se haya Que se haya rebajado La La jornada laboral A ocho horas Tu firmas ocho horas Realmente luego El hecho es que Hay mucha gente además que se auto explota O que se Retro explota Y esto es Que tú vas a currar Y llega El listillo de turno Y dice Bueno, como no tengo vida Ni tengo nada que hacer fuera de aquí Pues me quedo a Me quedo a trabajar Y se quedan más tiempo ¿Sabes? Y echan horas Y demás Bueno, ¿A quién va a premiar el empresario al final? ¿A quién le echa horas de más sin cobrárselas? ¿O al que cuando llega su hora ficha y se pira? Pues hombre El empresario Valora más Aquel que le produzca más Y el que le produce más Ya lo digo yo ¿Quién es? El que le echa El que le echa más horas Gratis Gratis En España las horas extras De hecho están prohibidas No, las habían prohibido, ¿no? Por convenio las horas extras O bueno O las habían regulado Están regulado me parece Pero sí, se pueden seguir cobrando Se han regulado Y para hacer horas extras Bueno, pues Es que claro Lo que defienden es O sea, lo que defienden los sindicatos es No hagas horas extras O no permitas que se hagan horas extras Contrata más gente ¿Vale? O sea, si tienes que hacer horas extras Es porque necesitas más personal Y si necesitas más personal Contrata más personal Eso es lo que dicen los sindicatos Ojo que el papel del sindicato en En las empresas Me parece algo fundamental Pero fundamental Vamos Un derecho Vamos Tanto más que la presencia de una cafetería Tú no lo que seasito, Nacho Yo Bueno Cosas que necesitas en el trabajo Mira, con lo de la cafetería Un cagadero Una cafetería Y... Y el sindicato Cafetería, sindicato Y luego ya si eso Pues yo que soy una cocodora El puesto de trabajo Una máquina expendedora de cosas Sí De cosas Una máquina expendedora de cosas En general Eh... Sí Sí Eso yo también Eso yo también Por eso tío Yo no sé por qué cojones Puto conejo Ven aquí Digo eso de tal Y me tiene que venir uno Con que Amazon explota a los trabajadores Digo bueno, supongo que tú Nunca habrás Nunca jamás Habrás comprado ropa Ni en Zara Ni en Puran Bear Ni en... Ni... Ni tampoco compras fruta En el Carrefour Ni... No, porque él es un... Él es un ser de luz Que coge la fruta del árbol Eh... Y yo que sé No sé Mil ejemplos más Sabes que... Tracho, llego conejo Tú eres vegano en la serie o no? Aquí hemos... Dijimos que íbamos a ser veganos En... En un chiquito chincheto No, pero yo como soy vegano en la vida real Pues ahora ya me lo hago... Ah, entonces yo soy el vegano de aquí Eres el vegano de la serie Claro De esta mierda Claro, yo puedo comer carne Porque llevo dos trozos de conejo Que voy a comer ahora mismo Lo voy a pasar mal ahora, eh Te decía una cosa Eh... Vamos, conejo a la gente Toma, Don Nacho Espera Toma, vegano de mierda Toma, pilla Coge eso Toma tu puto verde Ja, 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 ja Me dice una cosa Esto ahora me lo puedo comer hijo de puta ¿Por qué? Si hombre Puedes re chupetearle las hojillas Dios quiera Dios quiera No coincidamos dentro de poco como eres Madrid tú y yo Si hemos coincidido hace poco Es verdad, estaba a puntito Bueno, pues si alguien no nos había enterado Sí, me he hecho... Empecé un reto Tenemos un problema aquí Vaya, parece que son todos problemas Vaya, vaya Te congela el agua, chincheto Por un techito, gilipollas Estoy tirando aquí unas cosas Estoy intentando dejar bonito, ¿vale? Vale, tronco Con cobblestone, ¿sabes? Estoy intentando dejar bonito con cobblestone Ah, sí Venga, con la chine te ayudo Bueno, pues sí Decidí probar Lo que era el veganismo, que es Sí, sí, sí Un huevo colgado y el otro lo mismo Y bueno No me ha disgustado O sea, no sé cuánto voy a durar siendo vegano Sé que hay gente que ahí aguanta toda la vida Otros aguantan unos meses Esto es como dejar... Ser vegano es como dejar de fumar A ver lo que aguantas ¿No, Tarachín? ¿Tú lo dejabas de fumar? No, esto era un... Yo ya no fumo Yo llevo sin fumar... Por eso, por eso Tú dejaste de fumar Un montón de tiempo No sé exactamente cuánto Pero llevo muchísimo tiempo sin fumar Mucho tiempo Ni vapear ni mierdas de esas, ¿no? Nada, nada, nada Cero Yo si lo dejo, lo dejo Bueno, pues sí Lo de los trabajos... O sea... Si es que, tío Vivimos en un mundo demasiado globalizado La gente tiene demasiada información Entonces, Nacho Yo creo que tenemos que volver a algún régimen En el que la información que recibe la gente Tenga que controlarse Tito, en Almorra no nos pasa eso En Almorra sí O sea, en Almorra sí hacer Lo nosotros decimos Y a tomar por culo Me encanta decir estas cosas Porque luego Estoy seguro De que vendrá alguno Y lo sacará de contexto Cogerá el corte Lo pondrán en algún grupo de tele Donde ofendiditos de la vida Y luego nos reiremos mucho todos juntos Pues ahí es lo que podéis hacer Ofendiditos de Telegram Podéis venir Y comerme los huevos Por detrás del culo ¿Y es esto, Nacho? Haciendo amiguitos La verdad es que aquí no estamos Para hacer amigos No, aquí venimos a hacer Yo no he venido aquí A hacer amigos, chincheto No, no, no Una serie La serie probablemente Más longeva de Minecraft En estos momentos Que me voy a quitar Esta puta mierda La serie más longeva De Minecraft en estos momentos Sí, chincheto Somos los pocos youtubers Que seguimos subiendo Minecraft Sí, es verdad Vale, ahora sí Ahora sí ¿Sabes? Hasta Ricardo MC Bueno, Ricardo MC Ha dejado de subir vídeos No, porque está cansado Le ponía yo un pico y una pala Se iba a cansar por mis cojones Oye, me gusta mucho Como está quedando esto Necesitamos más nieve Que eres pochola ahora que No, a ver Vamos a hacer aquí unas columnas Oye, necesitamos carne de zombie Para... Vamos a hacer aquí unas columnas Vamos a hacer unas columnas Hostia, la que se ha liado aquí, loco Mira, un conejete Ven conejete Uff, más carne de conejo Yo le metería un mod a este serie ¿Mod? Uno ¿Así? ¿En el aire? El cacamod El tricapitito El cacamod o algo, tío Le metemos un mod, tío Le metemos un mod, chorra El mod, el... No, porque nos va a tocar Montar el server y todo Uff, uff, que pereza, es verdad Uff, perezo No, no, olvidado O sea, ¿sabéis eso Que habéis mojado las bragas Cuando habéis oído la palabra mod? Mod, olvidados Nada, olvidados Caca de vaca Vamos a recuperar corazones, loco Hoy es jueves, ¿no? Los dos corazones, yo solo Tonight I'm going to the... Antonio II Si, mañana sale el juego de Spiderman, chichet Vamos No seas tú el pequeño Spiderman, ¿no? Soy, 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 soy Mira, un amiguito verde, tonache, salúdale Chichet, no tengo corazones, por favor, mátalo ¿Quieres su carne de zombie? Eh, sí, esa me la puedo comer Un lucky Pero tengo un ojo de araña, toma Ah, eso está rico Comete eso Alimenta Envenena, pero alimenta, a ver Ay Ay Mirad Ay Tonto los cojones Es Ya está Ay, Dios mío Bueno, no, es medio corazón Pero realmente cuando firmas con una empresa Pues bueno A ver, si es una empresa en la que tienes que fichar la entrada Fichar la salida Y tiene Tiene un sindicato Porque creo ¿Cuántos trabajadores tiene que tener una empresa en España Para que tenga un sindicato? Para que tenga su propio sindicato Pues mira, Chichet Porque tú te puedes indicar a Creo que eran Eh, por cada 50 trabajadores un representante sindical O algo así Un representante sindical que tiene que estar conectado con una central sindical Una central sindical puede ser comisiones obreras, UGT, CSIF y alguno más Siempre me ha hecho muchas gracias UGT UGT, CSIFT Porque le cambias una letra Y es OJETE Es que soy más simple Que el mecánico y chupete, Joder Sí, tío Pero... Sí, sí, así es Tona Chin Así es El... Eh... Creo que eso Puede ser un representante sindical por cada número de trabajadores No sé En los comentarios lo podéis decir Que aunque no lo leamos Entre vosotros os leéis Y tenéis ahí vuestras conversaciones Y vuestras mierdas Y bueno A mí me agradan mucho los comentarios de YouTube Porque los leéis entre vosotros Hacemos comunidad, gracias Ahí va Vaya, vuelta rápida Bueno, si es que ahora estoy más pegado a la ventana Hostia, que puto susto me has dado Porque pensaba que venía el... El típico... Los pajaritos de no dormir, ¿sabes? Joder, un puto pan por fin Oye, vamos a dormir a todo esto ¿Estás durmiendo, eh? ¿Estás durmiendo, eh? ¿Estás durmiendo, eh? ¿Estás durmiendo? Sí, hemos hecho... Yo tengo un escudo hecho Espera, espera, que esté hecho el capum El capum, primo Vaya, otro estereotipo Madre mía Venga, dormiir Voy, 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 estoy llegando Entonces, según los límites del humor No todos podemos hacer... O sea, solamente puedes hacer chiste de lo que eres Porque una chica súper maja Que he conocido hace poco Que se llama la gata de Rodinger Se llama Rocío La chavala Puso un tuit referente a lo del... El Bodegas Este chico que hace humor Mis cojones Bueno, Roberto Bodegas Puso entonces Yo que soy del colectivo LGTB No puedo hacer chistes de LGTBs Dijeron No Tú sí Entonces A partir de ahora Y volviendo al tema de lo de... Vamos a estar toda la semana con esto Porque me parece... Claro, que solo puedes hacer chistes De lo que tú eres O sea, por ejemplo Tú te lo has hecho solamente Podrías hacer chistes de... Maquillado de muertos Maquillado de muertos Exacto Hombre, he hecho muchos Yo podría hacer chistes Pues de vagos de mierda Y de youtubers Porque yo soy un vago de mierda Por definición Pero he hecho muchos chistes Pero por ejemplo Tú y yo que somos muy De hacer chistes De otras minorías Pues yo qué sé Los soldadores Los encofradores Y demás Como no lo somos Pues no podemos ¿Sabes? Pues yo te voy a decir una cosa Voy a seguir haciendo chistes De lo que me salga la punta del nabo O sea, ya no se puede hacer chistes De gangosos, por ejemplo Que a mí Los chistes de gangosos O sea, a mí me hacía gracia Arévalo No que hiciera chistes de gangosos Es que ahí está el puto matiz No, es que Arévalo Tiene una viscómica de puta madre Es que hay gracia a Arévalo A mí me hacía gracia a Arévalo Pero por... Cualquier tipo de chiste Pero cualquier... Da igual Contaba chistes de maliquitas De... 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 De no sé qué De... 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 De que había más siglas, tío Yo ya estoy muy despistado, eh A mí esto me pilla muy mayor Yo me... En el... En el... Me planto en LGTB Que son... La Liga de la Justicia Eeeh... ¿Cómo es? LG, Liga de la Justicia No, pues... Justicia... La G... La G... Ruda La Liga de la Justicia Y los nuevos Titanes Y nuevos Titanes Eso es LGTB Y los Titanes LG, la Liga de la Justicia Y los Titanes Y los Titanes Pues yo soy muy fan De la Liga de la Justicia Y los Titanes Pero ya por favor No me metéis más siglas Ni me metáis cosas de... No, yo soy N-E-N-T-P Tipo L Y dice, bueno, tú A ver, tú lo que eres Es gilipollas Básicamente Ya partiendo de esa base Ya puedes contar tu vida O no Pero... Tío, qué manía la gente ahora Tonacho ya Abundando otra vez O sea, poniendo el tema otra vez Ponerse etiquetitas, tío No, soy Vegano LGTB Y... Animalista Pero soy Pepero Bueno, pues... Estás jodido, macho Porque pillas por todos lados Pilla por todos lados Pilla por todos lados Vas a pillar por todos lados O sea, vas a pillar por la orilla Vas a pillar por todos lados Pilla por la orilla ¿Cuánto tiempo hace que no escuchabas eso, Tanachin? Madre mía Pues igual 20 años, eh No te exagero mucho Pilla por la orilla Más pedo que Alfredo Eso, bueno, eso hace menos realmente Eso, sí Eso lo he escuchado hace poco Un poquito menos, sí Pero... Pilla por la orilla, eh Te cagas, moragas Uh, qué chaval Uuuh... Es el... Remember Un momento es Remember Remember No digas Remember Si dices Remember Un empato, Nacho Soy más millenial, por favor Pues tío Yo hago chistes De lo que se apunta al nick Tengo ocho de... Tengo ocho de... Tengo ocho de clave zombie Soy muy feliz A mí particularmente Eh... Me importa bien poco Haces un chiste sobre mi colectivo Barra... No sé qué Como a mí que alguien venga Llega un chiste sobre youtubers Oye Qué cantidad de chistecitos Han hecho sobre youtubers, eh Porque luego te puedes ofender O sea, te puedes ofender solamente Si... Para los ofendidos Te puedes ofender solamente Si... Eh... Es un colectivo oprimido Porque si eres... Un señoro Eh... Blanco y heterosexual No te puedes ofender por nada Es un señoro, chincheto Un señor, pues un señor A mí eso sí que me ha... A mí sí que me ha pillado mayor, tío Yo ya no sé Qué me estás contando, tío Sí Los señoros también Eso se... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es un señor ahora? ¿Qué es eso, tío? Pues es el término... Más o menos despectivo Que se utiliza para... Para meterse con las personas Como tú y yo, Tonacho Que somos unos retrogrados Que vivimos anclados En el siglo pasado Oye Yo te he llegado a contar Lo de los 80 El otro día Cuando puse un tuit Contestando a Goyo Jiménez Y me aparecieron No sé cuántos ofendidos Por cierto Muchísimas gracias De verdad A todos los que me habéis tuiteado Eh... Animándome A que... A que... A que cada vez que un ofendidito Me venga a tocar los cojones Le... Le etiquete Le haga un retuit Con comentario Y... Le vais a dar caña No lo voy a hacer Porque no soy tan puto rastrero Como ellos Ni... Muchas gracias de verdad A todos los que os habéis solicitado Para defenderme Por así decirlo No lo necesito Yo me basto y me sobro Vamos a ser felices en la vida No voy a retuitear Ningún mongolo de esos Porque en realidad En realidad Son... Son... Es gente bastante triste ¿Vale? Porque... Eso es que estés todo el día Pensando Y buscando Eh... Curriculum Vite Sí, hola Vengo a trabajar ¿Usted qué es en la vida? Bueno, no soy ofendido Ah, perfecto Pues mira Nos hacía falta un puesto así Porque nos ha muerto el gilipollas Entonces... Bienvenido Te puedes pasear fondo Pero... Sí, de hecho Alguno me ha llegado hasta amenazar y todo Tuitea a la policía Y me estoy pensando Si ir a denunciarlo o no Que esa es otra Me da una pereza irte, Nacho Un perezote que te cagas Pero primero Muchas gracias Segundo No lo voy a hacer No lo voy a hacer Ya os digo Me parecen unos seres de luz Despreciables Y bastante gilipollas Y... Con bastante amargol en la vida Ya tienen suficiente con lo suyo Dejarles con lo que tienen Pobrecicos No saben lo que... La pena, Toracio Es que esa gente De repente se va a ver con 30 años Y no van a ver disfrutado de la vida ¿Sabes? Porque para ellos Disfrutado de la vida Es buscar gente en Twitter A la que intentar machacar, ¿eh? En mi caso No, machacar ni de coña Ya quisieran Pero a gente a la que intentar machacar ¿Eh? Los... Un iglu Dos ofendiditos Pero... De verdad, tío Eh... Yo, o sea Contesté a Goyo Diciéndole Benditos 80 No, no porque La gente pensara Que eran los 80 Una época En la que se podía ser retrógrado Y... No, yo Los 80 porque Fue mi infancia De hecho yo cuando En el año 89 Yo tenía 13 años Entonces bueno Benditos 80 De los que Yo que sé Yo salía a la calle Me estaba con mis colegas No me pasaba el puto día Detrás de un ordenador Cosa que así yo hago ahora Por cierto ¿Eh? Millennials Probablemente pase más tiempo Delante de un ordenador De una pantalla Que vosotros Eh... Porque mi trabajo Así lo requiere Pero... Me hace gracia, tío Porque yo dije Lo de los 80 En plan Pues eso no sé Abogando un poco Por el... Cuando estábamos más en... Vaya, vaya Uy va Espérate un momento Un segundo Un segundo de Nacho Que me llama Milicua Eh... Que estamos grabando Un mundo chiquito Pero él llama Yo le he dicho antes Miri, ve a grabar Un mundo chiquito Eh... Si llegan los Yes extender No me molestes Luego me paso a por ellos Por tu casa Pero él Como está alegre Y feliz Porque han llegado Los Yes extender Que pedimos Por Amazon Por cierto Amazon Una empresa que se dedica A explotar A trabajadores De la que hablaremos Más adelante Eh... Pues bueno Pues Milicua Te parte el culo Que de polla Si Es que justo Justo No, no Él está feliz Porque... Bueno, ¿qué pasa Mil? Han llegado ya los Yes extender Vaya Me acabo Tío Me acabo de encontrar Bueno Pues eso Una... Un iglú Si, todo un logro Y debajo del iglú Hostia Destiriría Escúchame Debajo del iglú Hay encerrados Un naniano Y un zombi naniano Hostia Y tengo Una poción de witness Y una manzana dorada Transformo al zombi naniano en naniano Si, si Y que se reproduzcan Por escuelas El naniano El naniano es un clérigo Con lo cual nos da Enmareldas Y... No sé Hostias ¿Un clérigo? Sí Madre mía Pero a eso los odiamos, ¿no? Voy a transformar a otro hijo de puta ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, nada ¿Me has herido en mis palabras? Quizás Pues mira No te voy a decir ni que sí ni que no Sino todo lo contrario Bueno, eso No sé Haciendo un poco de referencia A los años 80 En los que No estábamos tan pendientes De las mierdas del resto Ni de si Me ofendía un comentario tuyo Ni si me ofendía Si te ofendía algo Cogeas al tío Le enganchabas un par de hostias en la boca ¿Sabes? Y ya está Y anchas castilla No, ahora Tienes que ir corriendo a Twitter A decirselo a tus amiguitos Porque tú solo no te sabes defender ¿Eh? Porque eres tan mierda De ser humano Que no tienes cojones ¿Eh? De defenderte tú solo Seguiremos mañana En el canal de Tonacho Hablando de esto Que Tenemos una semana densa ¿Eh? Hemos vuelto con fuerza Tonachin Un saludete Like, favoritos, comentad Y nos vemos mañana Ya os digo Chavales En el canal de Tonachin Besitos congelados Paz para todos Y Y buenos alimentos Y un ofendido No os toque los cojones Adiós Hasta luego Paz Y dad likes Cabrones Que no os cuesta una mierda Me quita la cámara